hola saludos a todos en este nuevo vídeo quiero hacer otro póster o aviso tarjeta especial para el día de las madres vamos a practicar el dibujo de una rosa a los que les gusta dibujar las rosas vamos a empezar con una curva más o menos así en esta forma y seguimos con la figura de la rosa que vamos a hacer a partir de este punto y vamos a dibujar aquí dos curvas hacia ambos lados si un poquito de curva aquí subimos vamos a hacerla muy fácil vamos a continuar aquí esta curva por aquí hacemos una entradita y volvemos con otra curva acá y completamos acá listo esta sería la figura el croquis inicial luego de ello lo que vamos a hacer es una curva aquí mira vamos a hacerlo paso a paso una curva aquí y viene otra curva acá y se consen se encuentra con esta sí y ahora más o menos por aquí continuamos a otra segunda curva acá adentro a este lado viene lo mismo y vuelve y se encuentra acá listo luego más o menos de por aquí la mitad de esta curva viene trazamos otra curva que llega por aquí llega por aquí se cierra acá ahora por aquí otra viene acá hace de una curva aquí y cierra acá lo mismo volvemos y comenzamos aquí como desde la mitad más o menos por aquí otra curvita y viene acá listo son unas curvitas básicas pero pero las vamos haciendo paso a paso para que no nos vamos a enredar aquí en el centro hacemos una especie de espiral así mire ovalada una espiral sí un poco sencilla y ahí terminamos esa sería la figura de la rosa y por aquí vamos a dibujar una hojita las hojitas y son más sencillas tenemos una hoja por aquí por aquí vamos a hacer otra por aquí vamos a lanzar una un poco más grande y vamos a hacer una segunda línea aquí para el tallo de la rosa como tal algunas punticas aquí para iniciar la rosa listo la tenemos aquí vamos a utilizar entonces un poquito de color rojo voy a utilizar este rotulador vamos a darle la forma a esta rosa venimos y repasamos las curvas que hicimos ahorita sería más o menos así ahí tenemos el croquis ahora vamos a hacer la parte interna y viene aquí con como con estas curvas así entonces y aquí hacemos la espiral esto ahora con este color verde vamos a dibujar las hojas tenemos aquí unas que están debajo de la rosa y por aquí vamos a dibujar las hojas de la mata dibujamos doble línea aquí para la forma del tallo y vamos a dibujar aquí las líneas de centro de las hojas entonces lanzamos unas líneas acá para hacer esta figura más o menos así y unas pequeñas líneas aquí en diagonales más o menos aquí así y es de esta manera vamos terminando este dibujo de una rosa le podemos entonces poner un aviso en este caso yo voy a utilizar aquí un aviso que dice de la siguiente manera a y a a a a a a a a Gracias por ver el video. Bueno y de esta manera tenemos este aviso, ahora lo que nos falta es aplicarle un poco de color. Bueno vamos a aplicarle un poquito de color rojo en la parte de la rosa. Si podemos utilizamos unos dos tonos de rojo para darle un mejor efecto. Algunos pétalos con un rojo un poco más claro y otros con un rojo más encendido. ¡Gracias! Aplicamos otro color, voy a aplicar un rojo un poquito más claro en esta parte del centro. Quiero enviarle un saludo bueno a Alex González, a Mateo Fleita, a Marvin Alonso Villarreal, a Diego Sumaya, Hernán2003. Vamos a aplicar ahora un color verde para la parte del tallo. También si se puede. Podemos aplicar dos colores de verde, uno oscuro y uno claro para darle un poquito de efecto a las hojas. Voy a utilizar aquí un poquito de un color vinotinto, un rojo un poco más oscuro para darle un pequeño efecto de sombras. Y para terminar con este rotulador negro, le voy a dar un poquito de líneas por aquí a los trazos para darle un efecto determinado. Ya con eso vamos terminando este dibujo para hacerlo para el día de las madres. Espero que puedan practicar este dibujo, que lo puedan hacer. No olviden enviarme sus comentarios si necesitan algún dibujo. Constantemente estoy revisando los comentarios por si alguien solicita y los estoy ingresando en la lista para hacerlos en los próximos videos. Bueno, ahí tenemos el dibujo. Nos vemos en el próximo. Bueno, si te gustó este dibujo, dale like y suscríbete a este canal. Hay un dibujo nuevo cada día. ¡Gracias!